Quería agradeceros a todos los que estáis ahí, veo muchas caras conocidas y me hace muchísima ilusión que hayáis decidido seguir la sesión con nosotros y agradecer en especial a los tres amigos que me acompañan y que van a hacer realidad este espacio. Un espacio nuevo, el de la Web3, un espacio en construcción, un espacio en el que todos podemos aportar ahora mismo en sus inicios y del que desde distintos ángulos estos tres amigos están construyendo. Estoy hablando de Carles Montrull, gracias Carles por estar con nosotros hoy desde Valencia, Adrián Sánchez desde Barcelona y José Miguel Cacho desde Madrid. Antes de empezar lo que son las presentaciones y preguntar a mis speakers qué es lo que os animó a entrar en este espacio de la Web3, me gustaría poner un poco en contexto lo que es el escenario en el que nos estamos moviendo y el porqué de la Web3. Y quisiera empezar, si me permitís, con una cita que cuando la escuché por parte de Don Tapscott en una de sus charlas TED, para mí fue muy clarificadora del escenario que estamos viviendo ahora de transición. Él dice lo siguiente, Todos hemos ido creando un yo virtual con nuestra interacción con plataformas web 2, redes sociales, servicios de agregación de servicios como Uber, Airbnb, Amazon y ese yo virtual que hemos ido creando puede saber o sabe más de ti que tú mismo. Pero el gran problema reside en que ese yo virtual no es de tu propiedad. ¿Qué es la Web3? Bien, si vamos a los inicios de la Web, la etapa de la Web1 se data entre el 90 y el 2005. Era una etapa en la que había desarrollos de protocolos de código abierto para navegar por la red como HTTP o para enviar correos electrónicos, SMTP. Era un escenario muy democratizado en el que tanto los creadores como los usuarios, digamos, eran poseedores de lo que se estaba desarrollando. Y ambas figuras recibían valor. Digamos, ese escenario de descentralización se termina en la etapa de la Web2 entre 2005 y 2020, que es un poco lo que retrata Don Tapscott en la cita esta que he mencionado. Hay un puñado de compañías tecnológicas, se viene a hablar del acrónimo GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple y otras tantas, que son las que poseen los datos que nosotros hemos ido generando, compartiendo información, expresándonos en las redes sociales, dando nuestros datos personales y son los que la están monetizando. Hay una cita de Chris Dixon, que es uno de los referentes en Web3, que viene a decir que la publicidad es el pecado original de Internet. Bueno, no solamente la publicidad, porque ellos monetizan todos esos datos para hacer negocio, sino también las brechas de seguridad a las que nuestros datos y nuestros perfiles han venido expuestos en distintos sitios como todos conocéis. Bueno, pues frente a ese escenario surge la Web3, que es la web de no solamente acceder a la información y contribuir, sino la web de poseer, que empieza su emergencia en torno al 2020. Web3 es la tercera generación de Internet que está facilitada por la arquitectura tecnológica de la cadena de bloques. Brevemente, que es una blockchain, es ni más ni menos que una base de datos distribuida en bloques inmutables que están conectados por claves criptográficas. Esos bloques, esos nodos, lo que hacen es validar las transacciones a través de una firma digital, la llave pública y la llave privada. Y esto lo hacen sin que intervenga ningún tipo de autoridad central. El principio de propiedad, es decir, reside en que ahora mismo podemos tener una identidad soberana, ser dueños de nuestros datos y poseer un trozo de Internet gracias a esta tecnología. Esto es un nuevo paradigma que está creando un nuevo ecosistema, ecosistema en el que conviven, digamos, la tokenización, la criptografía de cualquier tipo de activo, incluso de activos físicos, lo que se llama la tokenización del todo, el desarrollo de nuevos tipos de organizaciones, como las organizaciones autónomas descentralizadas, las aplicaciones descentralizadas, las redes sociales descentralizadas, es un nuevo mundo. Perdón por esta introducción, pero creo que es importante poner en contexto para entender qué es lo que está ocurriendo en este estadio que estamos viviendo de transición. Y como decía al principio, es un estadio, digamos, muy en sus inicios. Y bueno, antes de pasar la palabra para invitar a Carles, a Adri y a José Miguel a presentarse, quería dar las gracias a una persona que para mí está suponiendo una gran compañera de viaje en este momento de abrazar la web 3, que es Mar Fernández y que es una gran amiga que está ayudándome un montón y que me está ayudando a conectar en distintos ecosistemas con personas que están jugando un papel determinante en el desarrollo de esta web 3. Gracias a ella tuve la oportunidad de conocer a Carles y a Adrián y bueno, para mí un abrazo, te envío un abrazo muy fuerte, Mar. Bueno, os paso la palabra y me gustaría que os presentarais brevemente y que comentarais cómo y cuándo habéis entrado en este espacio de la web 3, en general, antes de entrar en lo que es salud. Entonces, si te parece, Carles, empezamos contigo. Claro. Hola, Ángel. Buenas a todos. Y la verdad que la intro es muy buena. Hacía falta poner un poco de contexto a todo esto. Y nada, yo soy Carles. Estoy en Web3 alrededor de 2018 o así, porque un compañero mío de trabajo, un programador, estaba muy metido en el tema de Bitcoin y al final entré como casi todos, ¿no? Te empiezan a hablar de Bitcoin, luego te hablan un poco de las finanzas descentralizadas y vas metiendo la cabeza en todo este mundo y vas entendiendo un poco todo. Anteriormente estaba a cargo, era el jefe de producto de Estadio Plus y la Liga Land, la primera experiencia inmersiva en el metaverso de la Liga de Fútbol Profesional. Y ahora mismo estoy llevando un pequeño proyecto, un experimento de inteligencia colectiva junto con herramientas de Web3 para ver hacia dónde nos lleva todo esto, ¿no? La historia es compartir aprendizajes y a partir de aquí crecer como sociedad a través de la tecnología. Este es mi pequeño experimento que estoy haciendo ahora. Genial, Carles. Gracias. Adri, cuéntanos. Buenas tardes y muy buena introducción, Ángel. Bueno, yo llevo un año en NFTs y lo que vengo más es a hablar desde la experiencia del mundo de NFTs que llevo desde un año. Me metí en NFTs por un amigo que me comentó el tema de NFTs y me interesé más por el tema de arte y todo lo que ofrece como utilidad y tal. Y bueno, ahora estoy intentando a ver si hago un proyecto centrado en lo que es la salud mental y dar apoyo a las personas de tema Web3 y tema Web2. Sí, un proyecto interesantísimo y más adelante hablaremos del proyecto de enorme, enorme valor en un área, además, muy importante. Muchas gracias, Adri. José Miguel, mucho gusto. Buenas tardes. Hola, Ángel. Buenas tardes. Bienvenido a la Gora. Saludos a todos. Yo la verdad es que soy un observador de la Web3, más que otra cosa. Pero sí que es verdad que en 2017, allá por septiembre, se me ocurrió hacer una guía de blockchain para el sector de la salud. En 2017, cuando no había prácticamente nada escrito en castellano. Y la verdad es que me gustó tanto que posteriormente he estado dando algunos cursos, sobre todo charlas orientadas a profesionales y a ejecutivos alrededor de salud, sobre todo en el área de blockchain. Y bueno, pues cada cierto tiempo voy escribiendo, voy haciendo cursos online y presenciales, en los cuales trato de explicar no solo la tecnología, sino lo que tú has estado contando, el por qué las cadenas de bloques, toda la tecnología descentralizada, cada vez está cogiendo mucho más interés. Y bueno, yo creo que lo hablaremos posteriormente, pero vamos, claramente es un tema que tiene una parte importante que es política y social. Y yo creo que eso es muy interesante. Y es lo que más interesante lo hace. Así que nada, voy a seguir con este mundo y poco a poco, gracias a tu ayuda, pues también entrar un poquito dentro de lo que es puramente... Gracias, José Miguel. Bueno, vamos a entrar ya en lo que es salud, para poner en valor cuáles son, digamos, las grandes ventajas de esta tecnología exponencial para un sector que nos une y en el que estamos implicados todos desde distintos ángulos, ¿no? ¿Por qué todo esto que tiene que ver con una internet más segura, al ser descentralizada? Una internet aún mucho más privada, en la que no vas a necesitar revelar toda tu identidad o información personal para poder acceder a cualquier tipo de servicios o certificar tu edad o certificar que tienes una determinada patología. ¿Por qué la eliminación de la figura de la intermediación va a ser importante? ¿Por qué vamos a poder portar nuestros datos sanitarios en un ecosistema en el que la información que tenemos está en silos, si no está consolidada, no nos pertenece como pacientes, ¿no? ¿Por qué esto nos puede aportar mucha más transparencia y confianza? ¿Cuándo? Cuando estamos hablando de que la confianza ya no se deposita entre humanos y esa es una de las ventajas de la Web3, sino que se deposita en el código, en la matemática, en la criptografía. Entonces, bueno, bajo vuestro punto de vista, ¿cuál es el valor que esta tecnología va a traer o está trayendo ya al sector de la salud? Carles. Justo para mí es lo que comentas, ¿no? Al final, para mí la principal es el ownership, es decir, que tú seas dueño de tus datos y que puedas hacer lo que quieras con tus datos. Y la otra es la confianza, es decir, no depende de un tercero para interaccionar con las administraciones y tener los datos en tu posesión. Para mí, a nivel salud, esto es lo más importante y más si hablamos de datos de la salud, ¿no? Al final, que tú debes ser el dueño de tus datos y compartirlos con quien tú quieras y el por qué también lo pones tú en la ecuación. Para mí, el ownership es de las cosas más importantes a nivel salud que está aportando blockchain, ¿no? Que los datos sean tuyos. Totalmente. ¿Adrián? Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, que los datos son muy importantes, aparte de compartirlos y tal. Pero bueno, yo creo que todo el tema este de salud aún queda mucho por explorar el tema Web3 y tal. Yo creo que aún estamos en proceso de ver hasta qué punto llegamos. José Miguel. Pues sí, evidentemente los datos parecen una necesidad, ¿no? Como bien has dicho, los servicios sanitarios tienen los datos en siglos, pero es porque su organización está en siglos también. Y eso es lo más grave. Y eso es el cambio de mentalidad que tendrían que acometer las organizaciones para cambiar de una totalmente una organización centralizada, jerarquizada, cada uno con su parte y su responsabilidad, a algo descentralizado, común, sin propiedad, etcétera, etcétera. Como ves, es un salto al abismo. Entonces, yo creo que ahora mismo la salud, el sector de la salud, va a trabajar y está trabajando la descentralización en dos ámbitos, que a mí me parecen los más interesantes. Por un lado, los laboratorios farmacéuticos están trabajando mucho con temas de ensayos clínicos y fabricación de medicamentos. Creo que ese es un tema que, bueno, ya hay experiencias alrededor y me parece muy interesante para ellos porque va a suponer un gran ahorro. Y en otra parte de ahorro, pues es toda la cadena de suministro, obviamente, de los servicios de salud. Así que yo dejaría los datos de los ciudadanos y de los pacientes para una segunda fase que, si quieres, ya discutimos cuáles son los problemas. Pero yo creo que esos dos puntos, para mí, son donde más fuerza van a hacer y donde yo creo que vamos a ver resultados, y ya hay resultados, aunque están bastante controlados con los sistemas de la salud. En el entorno europeo parece que Estonia va a la cabeza de la adopción de esta tecnología y en su aplicación a lo que es salud. Yo recuerdo, estaba recordando que hace año y pico, preparando una ponencia para una compañía de salud, di con que la Sociedad Europea de Alergología estaba impulsando el desarrollo de esta tecnología para que los ciudadanos europeos llegaran a tener su propia tarjeta de alergias. De manera que aportara mucho más seguridad lo que es el viaje, en nuestro caso, entre comunidades autónomas o viajes a otros países o viajes transoceánicos que pudiéramos vivir con ello. Entonces, bueno, en ese sentido parece que se está impulsando. El otro día, Vitalik Buterin, que es el fundador de CERUM, quizás la cadena de bloques más importante sobre la que se está construyendo todo el ecosistema web 3, en una entrevista hacía referencia de la importancia de la cadena de bloques como herramienta para la obtención de capital para la investigación científica y para la financiación de proyectos que vayan mucho más allá de aquellos que impulsan las tradicionales instituciones de investigación. Hacía referencia, por ejemplo, al gran valor que va a tener lo referido a la revisión entre pares en literatura científica. Él hablaba literalmente de la mejora del sistema peer review a través de la trazabilidad que permite la cadena de bloques, la mejora del gráfico de citas, la mejora del gráfico de contribución. En fin, efectivamente, se abre un escenario muy emocionante. Y entrando un poco más en profundidad, me gustaría hablar de la descentralización de la salud a través de las organizaciones autónomas descentralizadas. Sabéis que las organizaciones autónomas descentralizadas son organizaciones matriciales gobernadas por los miembros de la comunidad. Hay una analogía a lo que son las cooperativas que todos conocemos. Todas las personas que pertenecen a estas DAOs, que es como se dice el acrónimo en inglés, son poseedores de una serie de tokens y participan en su gobernanza de una forma automatizada. O sea, lo que rige, digamos, las decisiones que toma la DAO es una línea de código que incluye una serie de instrucciones que se autoejecutan cuando la principal de las instrucciones se cumplan. Se llevan a cabo de forma automatizada. Me gustaría hablar de un par de casos. Por ejemplo, Vitadao, que es un fenómeno muy interesante de DAO. Un fenómeno en el que están apostando a alguna big pharma, como es el caso de Pfizer, que ha inyectado dinero para financiar la actividad de esta DAO y que tiene como objetivo la longevidad con la investigación y desarrollo de moléculas en áreas terapéuticas como la cardiología, el sistema nervioso central y cardiovascular. Carles, tú estás familiarizado con esta DAO, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Desde el principio que invertí en su token y para mí es un caso de uso súper claro de webtrace y salud, ¿no? Al final, vivimos en una época donde estamos en la era de las pantallas de información y creo que es fundamental, ¿no? Que todos, o los laboratorios al final, se unan bajo un mismo propósito. En este caso, Revita, para la búsqueda de la molécula de la longevidad y al final la comunidad es la que financia estos laboratorios para generar sus research y puedan generar propiedades intelectuales para luego venderlos a big pharma para que realicen el medicamento en sí, ¿no? Para mí es un caso de uso súper claro de cómo con herramientas web3, como comentabas, como DAOs, se puede alinear una comunidad en búsqueda de un objetivo y es increíble lo que está consiguiendo esta DAO, la verdad. Sí, lo están gestionando muy bien y es un gran ejemplo. En torno a la longevidad, muchos de vosotros conoceréis a Peter Diamandis, que es uno de los fundadores de la Singularity University, un hombre que abraza el mundo de la longevidad y, bueno, él es uno de sus grandes embajadores. Adri, José Miguel, no sé si queréis comentar algo sobre este campo, este nuevo ecosistema de nuevas formas organizativas para llevar la investigación mucho más allá del sistema tradicional y hacerlo de una forma mucho más democrática, mucho más horizontal, incluyendo, digamos, la automatización en la toma de decisiones. Sí, si quieres, Ángel. Yo, y ahora le dejo a Adri, yo suelo comentar que era un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? El tipo de organización que es una DAO es absolutamente opuesto a lo que puede ser una organización sanitaria, una organización profit, ¿no?, por así decir, en el ámbito de salud. Pero, de todas maneras, sí es cierto que, Vita Dao, tú me lo comentaste hace tiempo, yo creo que siempre y cuando hayan proyectos, existan proyectos que tengan un claro objetivo y que ese objetivo pueda ser abrazado por una comunidad, se me está ocurriendo, por ejemplo, temas de enfermedades raras, temas de medicamentos huérfanos, donde hay muy poca capacidad por parte de los laboratorios para trabajar, porque realmente no tienen un retorno de inversión claro. Yo creo que sí, ahí tiene mucho sentido temas de DAOs y temas de distribuir toda la capacidad que tiene para realizar los proyectos y, como tú dices, siempre y cuando estén bien claros y el objetivo se pueda cumplir y sea accesible. Yo ahí sí que veo pues algo que puede ser realmente interesante. Y le dejo a Adri a ver si quiere añadir alguna cosa más. No, yo no estoy muy informado de este tema que estáis hablando, pero lo que sí veo bien es que tema DAOs, tema juntar a personas con un mismo propósito y juntar como unidad es una de las cosas que esto de la Web3 pues puede facilitar y lo veo bien a cara a temas de investigaciones, temas de salud y tal. Puede juntar a varias personas con tipos de enfermedades que sean raras, como podéis decir. Bueno, pues vamos, Adri, si te parece, a lo que es más tu especialidad. Vamos a hablar del valor de los tokens no fungibles que son criptoactivos indivisibles para pacientes y población general. ¿Qué valor, qué tipo de valor? Cuando estamos hablando de... A ver, cuando hablamos de NFTs, bueno, hay una cosa importante que tenía que haber comentado. Es cierto que este espacio, sobre todo por, digamos, las, si me permitís la expresión, las grandes pifias que ha habido el año pasado de CryptoCrash con monedas como Terra Luna, con el exchange de FTX y con fraudes y estafas, literalmente, en el mundo cripto, pues, digamos, todo eso ha ensuciado bastante el ecosistema. Nosotros no estamos hablando de cripto. Estamos hablando de lo que se puede construir y lo que se ya se está construyendo sobre la base de esa arquitectura tecnológica llamada cadena de bloques, de distintas cadenas de bloques. Como sabéis, no está solamente Ethereum o la propia de Bitcoin, que es así, está enfocada al 100% en la desinterminación financiera. Está Solana, están capas 2 construidas sobre Ethereum para hacerla más escalable. en fin, hay un montón, pero nosotros no estamos hablando del cripto. Hablamos de todo lo que sobre la base de ello se puede construir. Y en ese contexto hacemos referencia a la posibilidad que tiene cualquier tipo de activo de ser criptografiado, de ser criptográfico. se habla incluso de la tokenización del todo, como comentaba antes, incluso de activos físicos. Dentro de lo que es las cadenas de bloques hablamos de tokens que en el ecosistema de Ethereum son el estándar, se llama ERC20, que son fungibles, son tokens divisibles o de tokens no fungibles, como es el caso de los que vamos a hablar ahora. Sobre los NFTs también ha habido mucha especulación, muchas malas prácticas, mucha volatilidad, personas que han comprado humo para luego revenderlo, que también han ensuciado bastante el espacio. Nosotros estamos hablando de NFTs de utilidad, de utilidad para acceder a determinados tipos de comunidades, de profesionales sanitarios o de pacientes para tener el sentido de posesión, de ser parte de una comunidad determinada para, como luego lo veremos, poder tener encriptado tus dos cadenas de ADN en un NFT. Adri, háblanos de tu iniciativa de NFTs a pacientes en el área de salud mental. Bueno, de primeras lo que quiero añadir es que, bueno, este mundo de NFT sí que es un poco complicado y hay gente que te vende humo, hay luego muy buenas colecciones, hay un poco de todo. Siempre que hay que ir con ojo hay que analizar todo donde te vayas a meter reinvertir. Y bueno, en el tema mío que estamos intentando entre unas cuantas personas y unas cuantas en particular mi iniciativa es que como todo el tiempo que llevamos esto del COVID, post-COVID y temas de salud mental pues ha ido agravándose, pues estamos intentando hacer un proyecto el cual sea para la gente que sea de escucha principalmente y aparte de eso pues ofrecer ciertas charlas a profesionales en el tema de ámbito de la psicología desde coaching hasta gente motivadora y ofrecer un poco a la gente lo que es apoyo porque últimamente en esa área tanto en el día a día cotidiano como en el tema de inversión se genera cierta frustración como puede ser esto de los NFT que un día te sale mal un día te sale bien y te acaba frustrando entonces tener una comunidad donde tú puedes apoyarte y entre todos hacer una piña por así decirlo entonces esta va a ser más que nada en mi proyecto que pienso que podría beneficiar a lo que es la web 3 pero también enfocada a gente que no sepa nada sobre el NFT ni criptos que cualquier persona pueda entrar en esta comunidad y se sienta apoyada y tener a profesionales pues dando ciertos servicios eso es importante lo que comentas porque una de las cosas que rechazan de acceder a este espacio es que técnicamente es verdad que es complicado o sea conceptualmente cuesta entenderlo luego cuando entras en herramientas para acceder pues es complicado o sea como abro mi wallet que es eso de una billetera me van a meter mano en la cartera que es eso de mi dirección pública privada que es eso de que tengo que comprar en un exchange que normalmente es centralizado como el FTX que se fue al garete al final del año pasado es todo como muy difícil entonces hay una gran demanda es cierto de efectivamente no hablar de de Web3 que sí que ese será el horizonte sino poner un poco pies en la tierra para hacer accesible esta tecnología de una manera mucho más amigable a todo el mundo al común al común de los mortales porque es verdad que no podemos estar predicando y hablando solamente a las personas que tienen una mayor o menor idea de lo que es esta tecnología es que tenemos que hablar a todo el mundo ¿verdad Adrián? y en ese sentido si tu iniciativa está abierta también a que cualquier tipo de usuario sin necesidad de tener ningún tipo de wallet como hizo Albert NFT hace unas semanas con su colección de Coco Worlds me parece que se llama Sí Coco Comenta un poco sobre esto y luego también sobre dónde se reúne en qué tipo de ecosistemas redes sociales en este caso hablaremos de canales donde se reúne la comunidad de NFTs hoy en día Vale bueno principalmente por ejemplo lo que hizo Coco Bay o hizo Albert es que hizo que tú pudieras comprar su NFT gracias a Paypal entonces eso fue facilita lo que es la gente de pie de calle vamos a llamarlo a que entre en el proyecto entonces luego a la hora de por qué redes se forman las comunidades normalmente principalmente está todo focalizado en lo que es el Discord el Discord tiene cada una de las colecciones su propio Discord y allí se junta todo lo que son el chat general más las utilidades de la gente que compra ese NFT porque hay que hay que separar la gente que compra con la que con la que es lo que sería el chat general donde aún no nadie ha comprado entonces es lo que se llama perdón Adri es lo que se llama crear un un gate dentro del propio canal Discord para que solamente la gente que disponga de ese de ese criptoactivo en este caso de ese NFT pueda entrar en ese espacio exclusivo en el que pues tenga lugar en tu caso pues todos esos encuentros con profesionales sanitarios del área de la psiquiatría del área de la psicología ¿verdad Adri? Sí claramente es para separar la gente que apoya el proyecto y darle la utilidad a esas personas porque normalmente los proyectos estos se juntan te venden un roadmap te venden lo que quieren hacer lo que quieren formar tú a partir de ahí inviertes o no inviertes bajo tu responsabilidad y luego te separan de la gente que no está metida en el proyecto entonces tú tienes ciertas utilidades y ahí pues pueden ofrecerte de este por ejemplo en el mío pues charlas con profesionales un canal de escucha etc pero hay una mucha diversidad de colecciones que te ofrecen un montón de cosas Una cosa Adri perdona en línea con lo que estás comentando Discord efectivamente nace como un canal de gamers y es verdad que toda la comunidad tanto de criptomoneda como de de Web3 pues 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 está ahí está ahí yo soy usuario de de Discord estoy en distintos canales en los que es verdad que tengo acceso a zonas restringidas por ser poseedor de distintos tipos de NFT estoy en algunos sanitarios en otros de en otros de publicitarios pero Discord para personas que no están en la generación Z y es un rollo y encima es como muy difícil de de usar yo me vuelvo loco verdaderamente y en ese sentido quería compartir con todos vosotros que hay una gran alternativa a Discord que es una plataforma que ahora mismo está en alfa ya en alfa abierta que se llama Common Ground que hace mucho más accesible y fácil entrar en la en la Web3 al común de los mortales y que permite como tú comentabas en el caso de Discord crear accesos restringidos áreas en las que la comunidad pueda pues vivir pues esa experiencia como la que tú estás aquí relatando y y bueno hay una persona aquí en la audiencia se llama Mar Fernández que os puede que os puede introducir ella trabaja en el área de marketing en en Common Ground nosotros estamos apostando por ella y os invito a que trasteéis entréis en Common Ground entréis en alguna en alguna comunidad vais a tener una billetera por defecto no tenéis que entrar con vuestra billetera y bueno vais a poder vivir un poco desde cero y de una forma mucho más usable eso para estar más en el 2,5 que en la que en la Web3 pues este 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 mundo no sé si Carles o José Miguel queréis charlar algo sobre NFTs de utilidad en el área de la salud sí o sea para mí es lo que comentaba Adri al final como decía hay que tener mucho cuidado en el mundo de los NFTs porque hay colecciones que que no van a ningún lado y hay que entender las utilidades que dan esos NFTs vivimos una primera ola a nivel de NFTs que vino con el arte donde se pagaron cosas incomprensibles a veces estamos hablando de millones de dólares por por alguno de los NFTs de algunas colecciones y no venía asociado a lo mejor alguna utilidad real para mí al final un NFT es como una herramienta que te permite acceder a un pool de cosas y yo lo veo así más como una herramienta de marketing en este sentido que te permite desbloquear experiencias que solo formando parte de la comunidad igual no no llegas totalmente de acuerdo el gran valor está en la utilidad no en la especulación bueno José Miguel no sé si quieres comentar algo de esto pues poco porque yo creo que el problema no solo del NFT sino en general de Web3 y tú has dado con él es que conceptualmente es complicado para muchos de nosotros que la experiencia de usuario es mucho más complicada quizá aún y no estamos llegando ni siquiera a la Web3 pero sí que quede claro cuál es para mí el concepto y creo que lo estáis lo estáis diciendo claramente si lo miras como un punto de vista de especulación los NFTs pues ya sabemos a dónde vamos si lo miras como una tokenización realizar o conseguir que haya un valor para un servicio que puede ser pues lo que estaba comentando Adri que es ese paso que se le da esa llave de entrada que le da a una serie de servicios de salud mental pero que puede ser cualquier tipo de servicio que puedas tokenizar yo creo que ahí es donde está el gran valor y al final pues bueno que sea NFT te asegura que eso es inviolable y que tú tienes esa capacidad para poder hacerlo así que por mi parte pues bueno pues pensar que no tiene por qué tener un componente económico ni porque puede sencillamente que sea un un acceso a un servicio un servicio que se le pueda dar y que esa sea la llave de acceso a él por mí encantado genial se viene a hablar también de que los tokens y hay estudios y White Zeper sobre eso los tokens ayudan a modificar el comportamiento imaginad imaginad que el sistema público sanitario adopta un sistema de tokenización para ayudar a la adherencia terapéutica en un determinado tipo de tratamiento por ejemplo no sé lo que veo es un montón de posibilidades y es lo bonito de esto que ahora mismo lo dice Misa Da Vinci tenemos la posibilidad de inventar cosas de experimentar y la oportunidad además de crear precedentes de digamos de aportar y formar parte del cambio vamos a comentar un poquito sobre privacidad y soberanía de datos de salud que es yo creo que es una de las áreas más importantes de web3 en salud y me gustaría comentar el caso de Genomes Dao como usuario para luego dar la palabra a nuestros speakers Genomes Dao lanzó el pasado año una colección de NFTs en la cadena de bloques de Ethereum con una promesa muy clara puedes acceder a la decodificación de tu perfil genético completo completo ser poseedor de toda esa información encriptarla en la cadena de bloques y si así lo deseas apoyar la investigación monetizando tu información ¿por qué? porque bueno antes hablamos de los Google Amazon Facebook y Apple pero en el mundo por ejemplo de lo que es bancos de información genética tenemos los casos de 23andMe y tenemos el caso de Ancestry me parece que es como se llama la otra tienen un montón de personas que a través de sus servicios han decodificado su perfil genético por cierto en un 20% en un 20% pero es que esa información no la están monetizando los usuarios la están monetizando el propio 23andMe y la propia Ancestry yo apoyé el proyecto fue una apuesta una apuesta un poco cualquier tipo de apuesta en este área pues tienes que estar dispuesto a asumir asumir el riesgo pero el riesgo estaba como bastante asegurado ¿no? por cuando te enfrentas a un proyecto de este tipo es muy importante ir a a lo que se llama el 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 libro blanco en el que se describe el proyecto investigar quién está detrás de cada uno de estos proyectos qué compañía qué laboratorio iba a decodificar el perfil genético cuál iba a ser la hoja de ruta cómo se iba verdaderamente a anonimizar la 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 información de mi perfil genético y eso me dio bastante seguridad decidí invertir y digamos estoy verdaderamente contento porque he recibido esa información tengo acceso a un informe sobre mis ancestros sobre mi predisposición genética a tener determinados tipos de enfermedades información de enorme valor para 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 mis hijos y para los futuros hijos de de mis hijos y toda la información genética está en en la cadena de bloques y en un una especie de vault en la que yo voy a poder recibir las queries de compañías de investigación sean compañías farmacéuticas compañías de investigación de de otro tipo para decidir si comparto qué comparto y bajo qué precio poniendo valor a mis datos anonimizados yo creo que carles tú estás familiarizado con esta con esta dao verdad sí la verdad que sí tenemos gustos muy parecidos en cuanto a proyectos creo y totalmente me pareció que habían entendido a la perfección el tema de que tú eres dueño de tus datos y más de una cosa tan sensible como como tu perfil genético esto lo que comentabas al final Ancestry y todos estos venden los datos a Big Pharma para el desarrollo de medicamentos y en Genomes al final tienes tienes la posibilidad de vender o no pero al final monetizas tú esos datos aparte de toda la información que te dan genética para mí es algo realmente novedoso y en salud es donde bajo mi punto de vista mejor se están viendo el potencial de Web3 ¿no? Además es que lo hicieron de una forma muy original muy creativa hay un micro vídeo que explica muy bien con el imaginario de los gatitos que explica muy bien el valor muy creativo para digamos la mayor parte de la comunicación en el área de la salud fue muy creativo fue muy algo bueno de Genomes al final creo que es que viene de permitirme un poco la expresión ¿no? de empresa tradicional se ha reconvertido a entender todo esto de los datos ¿no? al final antes funcionaban sin blockchain sin Web3 y ellos han visto el claro uso de la tecnología para su negocio y potenciar su negocio al final creo que esto es lo más importante de cara a los casos de uso entender cómo Web3 puede impactar en salud y cómo puede impactar a tu negocio ¿no? y esto para mí es un claro uso o un claro ejemplo de cómo hacer las cosas totalmente bueno antes de dar la palabra a José Miguel y Adri si quieren comentar algo más sobre esto no sé si conocéis esta compañía o esta iniciativa en la convocatoria visteis que con el fin de que la experiencia sea 2.5 bueno el espacio es un espacio centralizado hoy por hoy el Elon Max de Twitter es verdad que hay una hoja de ruta de meter algún tipo de capa Web3 a este espacio sobre el que todos tenemos una gran pasión porque nos encanta ser tuiteros participar socializar aprender conocer bueno pues para meter una experiencia Web3 comunicamos que habíamos preparado un NFT para conmemorar para que pudierais recordar la vuestra presencia en esta en esta en esta sesión es verdad que en esto también hay mucho que divulgar se llaman POAD Proof of Attendance Protocol son certificados de asistencia que se utilizan en muchos eventos online como son Twitter Spaces o eventos digamos de formación cursos de formación que certifican que has estado o certifican el recuerdo de haber estado o certifican el cumplimiento digamos de una de una demanda académica determinada y bueno lo que en este caso lo que está creado para 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 Spaces es es a través de una frase secreta para poder acceder al al POAP al NFT tienes que tener una dirección en en Ethereum a través de la creación de una de una billetera de un de un wallet y descargada la aplicación POAP y la palabra secreta y ya termino para que nos dé tiempo estos últimos diez minutos de 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 seguir la conversación y concluir la palabra secreta rana si alguno de vosotros disponéis de vuestra app POAP en vuestro móvil frase secreta ponéis rana y vais a poder mintear es decir acceder digamos a ese NFT que va a estar encriptado en una cadena en una capa 2 de 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 Ethereum que se llama Gnosis la blockchain Gnosis bien José Miguel Adri no sé si queréis comentar algo sobre privacidad soberanía de datos de salud bien con el caso este de genomes DAO o no sé si yo la utilización de cadenas de bloques para genómica ya lo conocía desde hace tiempo ha habido más empresas que han hecho esta aproximación Nebula Genomics que recuerde y alguna más claro la oportunidad era muy grande y es que ningún servicio de salud tenía los datos genómicos con lo cual si una empresa te facilitaba los datos genómicos ya eso podía ser tuyo no es lo mismo que mi historia clínico que la tendría que solicitar a cada uno de los sistemas de salud con lo cual la cosa se complica pero ahí la oportunidad la vieron claramente y respecto a 23andMe pues bueno él estaba vendiendo los análisis genómicos completos fue hace un par de años aproximadamente a mil dólares una cosa así y hizo pues una oferta de estas de Navidad de vamos a por reyes te lo dejo a 200 euros pero me tienes que dejar que comparta esa información con las personas que quiera o con las entidades que quiera cosa que es pues eso pues no tienes ese control como habéis dicho perfectamente y en el caso de de Jeremy Dao pues sí lo puedes hacer evidentemente trasladar eso a tu historia clínica tus datos clínicos incluso tus datos de actividad etcétera sería lo ideal el problema es que no podemos no tenemos esos datos ahora mismo queramos o no esos datos no los podemos llevar a ningún sitio no podemos guardar 800 megas de nuestros datos más todas nuestras imágenes a una a una cadena de bloques solo tendríamos que hacer uno a uno pero eso si no te oigo yo si si lo oigo pues entonces soy yo si me oye si si pues nada pues eso que que el problema es ese el problema es que no tenemos yo no te digo a ti Adri pero no José Miguel bueno te dejo José Miguel continúa está hablando te aviso cuando acabe dale ya ya he finalizado adelante Ángel si me oyes Ángel seguramente no lo escuches porque suele pasar que a veces bueno pasa esto bueno oye pues nada Adri no sé si quieres comentar algo sobre sobre esto pero bueno en relación a esto también y ahí seguro que te compete directamente Adri y yo creo que a todos es que este 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 nuevo paradigma abre una gran oportunidad a lo que es la creación de una nueva economía una economía de creadores de contenidos de salud como comentaba antes los contenidos en el escenario web 2 no nos no nos pertenecen hacemos un esfuerzo por 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 comunicar muchas veces con enorme valor los profesionales sanitarios lo 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 hacéis compartiendo información en 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 redes sociales o expresando vuestra opinión pero esos datos no son vuestros son datos que los monetiza una tercera compañía un puñado de big tech este este nuevo paradigma lo que permite es crear esa nueva economía de creadores de contenidos de salud hay redes sociales descentralizadas en las que abriendo tu perfil la interacción que tienes con los miembros de la de la comunidad ya te permite recibir en forma de tips o en forma de propinas por cierto esto es algo que va a venir parece que va a venir también a twitter para que seas tú quien monetice esto Adri carles o semiguel si queréis comentar sobre esto ángel no sé si me oyes ahora bueno yo como bueno pues generador de contenidos que hago de vez en cuando lo que estamos viendo es que si hay gran interés por todas las personas que generan contenidos para encontrar plataformas de monetización ahí están los temas de Substract y hay otras plataformas que intentan hacerlo ahí yo la gran dificultad que veo a ello es la de la capacidad que puedas tener de poder entrar en un círculo suficientemente grande como para que esas tips sean pues bueno pues útiles para tu trabajo pero no se trata solo de los generadores de contenido yo creo que es el contenido que nosotros estamos generando lo dijiste al principio perfectamente todo el contenido todo nuestro rastro digital toda nuestra personalidad digital debería estar encauzada en una sola identidad digital y yo creo que eso también es una de las partes muy potentes de todo web3 y es toda la capacidad que vamos a tener cuando ya que tengamos y que espero que sea lo más pronto que tarde una identidad digital única o una identidad digital universal a ver si así yo creo que ese será el momento en el cual todas las plataformas y la web3 y todas las herramientas que hay alrededor llámese metaversos llámese como queramos en muchos otros aspectos nos permitan realizar como puerta de entrada esa identidad digital hasta entonces pues bueno pues estaremos en la 2.5 en la 2.6 entiendo que yo confío llegar hasta allí he acabado avisarle a Adri por si no ya he acabado José Miguel Ángel esto es el teléfono estropeado ¿les quieres comentar alguna cosa sobre esto? sí a nivel de creadores esto abre una nueva era digital ¿no? para los los creadores lo que he contado un poco y apuntaba José Miguel que al final las plataformas web2 se llevan una gran comisión ¿no? y por y ahora generando contenido tú puedes tener el 100% de rentabilidad sobre sobre el contenido que tú generas aparte otra cosa fundamental es que la comunidad es tuya y no es de un tercero en este caso de Facebook o de Discord o de quien sea ¿no? porque tú al final si generas por ejemplo una comunidad en torno a un NFT puedes migrar tanto los miembros de comunidad desde Discord a Common Ground por ejemplo o de Common Ground hacia Discord ¿no? en función de intereses de lo que sea claro eso es entonces por primera vez somos dueños los creadores de contenido web3 de nuestra comunidad ni SuperStack ni YouTube ni imagínate por ejemplo que Twitch cerrará mañana ¿no? ¿cuántos streamers se quedarían colgados y sin posibilidad de a lo mejor mover toda su audiencia a otra plataforma? pues esto web3 lo resuelve ¿no? porque tú eres dueño de tu comunidad para mí esta es como la síntesis de la diferencia de creadores de contenidos web2 versus web3 genial Adri no sé si quieres comentar algo sobre esto nos quedan tres minutos y me gustaría bueno si me permitís como hemos empezado un poco más tarde vamos a extenderlo hasta las 9 y 5 si me permitís Adri comenta sobre esto porque me gustaría que al final habláramos de el tema de educación y divulgación de la tecnología si yo con todo lo que estáis comentando y habéis comentado estoy muy de acuerdo porque el tema lo que habéis dicho ahora mismo somos como dueños de nuestra propia comunidad y a los creadores eso para eso es un muy muy buen punto a la hora de crear algo entonces lo bueno de esta nuevo de web3 pues un punto a favor sería este genial genial bueno para terminar que que podemos hacer todos y cada uno de nosotros no solo los que estamos aquí charlando sino los que nos estáis escuchando para para llegar a esa a esa adopción masiva que tanto necesita este nuevo espacio desde el punto de vista de educación de divulgación de acceso al al conocimiento que que pensáis José Miguel Adri y Carles perdona aquí no te he ido bien si que 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 como impulsar la adopción masiva de esta tecnología en el área sanitaria vale para mi es dando visibilidad a proyectos reales casos de uso reales y que la gente empiece a entender el porqué de de esta tecnología generando casos de uso que la gente pueda llegar a entender y que no sean complicadas al final hay como para mi dos grandes dos grandes puntos que trabajar que uno sería oye la entrada de usuarios hacia web3 que sea mucho más fácil a nivel de experiencia de usuario que no necesites crearte un wallet descentralizado comprar tokens hacer tus swaps hacer tus historias para acceder y poder comprar un NFT esa parte es lo que comentabais antes de solucionarlo oye compra tarjetas de crédito etc y la otra es un proyecto que sea real que impacte en la vida de las personas y que no sea o solo especulación o financiero sino oye llevemos esta tecnología a casos de uso reales y que la gente lo pueda lo pueda vivir antes jose miguel decía algo que se me ha quedado y me gustaría preguntarle que decía que no era posible como subir todos los datos a la blockchain y en este caso mi pregunta sería ¿es porque los datos están en silos o porque por ejemplo un caso de uso que yo vería super interesante en salud sería que tú llevaras no sé tu NFT imagínate con un código QR como paciente y que fueras donde fueras en Unión Europea fuera de la Unión Europea diferentes comunidades que ya solo tenemos ese drama los médicos pudieran acceder a todo tu historial médico de forma fácil y sencilla y mi pregunta hacia José Miguel es ¿por qué esto realmente no se puede generar hasta el momento? ¿es por los hilos que comentábamos antes? Sí es así Carlos y es por un tema que te va a sorprender y es que no somos nosotros los dueños de nuestros datos clínicos hasta si son nuestros porque solo son garantes y cuidadores los servicios de salud pero si tú pides todos tus datos a un sistema de salud que tienes que ir a más de uno en el caso de que hayas residido en más de una comunidad autónoma o que trabajes con privado público o con otros países con lo cual tienes que hacer ese recorrido puede que algún servicio de salud te diga que tiene que esperar hasta ver qué datos te puede entregar porque hay alguna serie de datos clínicos que los profesionales sanitarios y los servicios de salud consideran que son del profesional sanitario como por ejemplo las notas clínicas hay ciertas notas clínicas que no tienen por qué ser datos tuyos te pongo un ejemplo muy rápido en Estados Unidos han hecho una ley para permitir lo que tú estabas comentando a nivel de países en Europa que Europa también tiene un recorrido y que quiere hacerlo de aquí a 2030 para compartir todos los datos de salud independientemente de si tú hayas estado en un hospital o en otro las empresas los servicios de salud hospitales muchos de ellos le han pedido al gobierno norteamericano que les diga por favor qué datos son los que tienen que compartir porque no lo tienen claro hay algunos que sí pueden y otros que no entonces es muy difícil cuando te decía que era muy difícil porque además tendríamos que hacerlo uno por uno cada uno de nosotros hay una y no es momento ahora porque ya es mucho rollo lo que estoy metiendo pero hay alguna otra camino alternativo a eso y es utilizar una serie de APIs o de sistemas como tiene Apple con el HealthKit o como tiene y va a querer tener Google de manera que tú toda tu información conectada a tu servicio de salud lo puedas tener en tu dispositivo móvil por ejemplo en el caso de Apple no tienes tu dispositivo Apple pero eso es otro motivo así que sí básicamente el problema es ese es que tendrías que ir uno por uno todos nosotros ciudadanos a solicitar esos en formato digital además y que nos lo den ¿vale? Dile que ya he acabado sí ya he acabado me estaba contestando a mí Ángel luego te lo tendrás que volver a escuchar sí no lo escucharé eso desde luego desde luego no sé Adri ¿quieres comentar alguna cosa sobre esto de la digamos de la de la educación de llevar o sea no esperar que la gente digamos entienda la digamos sí la foto grande pero que no entienda la tecnología en detalle tal y como es ahora que no es nada usable sino hacerla más 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 amigable más accesible sí bueno lo que digo últimamente es que hemos dado un salto muy grande por ejemplo de web 2 a web 3 entonces lo que tendríamos que centrarnos más es informar y dar a conocer todo esto y dar a conocer colecciones que lo que prometían lo han cumplido y dar a conocer la parte buena también hay que informar también de la parte no tan buena de este mundo pero sobre todo yo creo que tenemos que impartir desde lo que es informar y enseñar a la gente que no conoce este mundo de web 3 y nfts etc informar enseñar y yo agradezco también de mucho autoaprendizaje o sea experimentar experimentar a costa de digamos de de acertar en algunos casos y en otros de equivocarte de pegarte un porrazo así directamente porque experimentando es como generamos nuevo conocimiento pero si yo diría ahí la clave mi caso por ejemplo ha sido poder acceder sobre todo a través de twitter a un montón de gente fuentes de información ideas para luego coger imaginar apostar y bueno sobre la base de la experiencia ir aprendiendo pero es verdad que necesitamos incorporar a todo el mundo esta tecnología es muy nueva y bueno pues este es el momento nada yo quería cerrar agradeciéndoos a todos vuestra asistencia había un montón de caras amigas de muchos friends amigos me ha hecho muchísima ilusión veros por aquí agradeceros infinito el tiempo que habéis invertido con nosotros esto era un experimento más hablar de web3 en salud y bueno gracias a vosotros lo habéis hecho posible y muchísimas gracias gracias a José Miguel disculpa que no te esté escuchando yo intento quitarme el plátano de la oreja pero no te termino de escuchar algo debe estar pasando agradecer a Adri por haber aceptado de primera mano estar con nosotros y compartir sus inquietudes sus experiencias sus proyectos y muchísimas gracias también a Carles por haber hecho posible esto y por estar ahí empujando la adopción de la web3 en salud y nada desearos a todos una buena noche una feliz noche y bueno pues nos seguimos nos seguimos por aquí y gracias infinitas de nuevo pasado una buena noche todos gracias buenas noches saludos a todos buenas noches